hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy son enchiladas amoranas que no nomás están deliciosas están de rechupete y hasta los huesitos van a chupar quédense a ver cómo las hacemos aquí está la lista de los ingredientes está en dos partes para que la vean con más claridad y también la encuentran en la caja de información del vídeo o pueden capturar la pantalla y guardar en su recetario estos son los chiles guajillos que necesitamos para la receta de hoy los vamos a abrir les quitamos las semillas y estas venitas en lo posible sí porque a veces yo estoy haciendo dos chilitos pues es más fácil pero igual si son muchos traten de quitárselas para que no las anden repitiendo esto lo vamos a poner a remojar en agua fría toda una noche y al día siguiente van a estar así miren bien hidrataditos suavecitos y los vamos a sacar del agua del remojo para hacer la salsa de las enchiladas los vamos a licuar miren no tienen nada del agua del remojo le vamos a poner cebolla ajo cominos y le vamos a poner más o menos una media taza de agua porque necesitamos una salsa muy tensa para que se pegue a las enchiladas se me andaba olvidando la sal sal de mar al gusto y esto lo vamos a poner en un plato charola o tazón amplio donde quepa una tortilla y para sacar todo lo de la licuadora ponemos un cuarto más de taza de agua y arrastramos con todo lo que esté pegado en la licuadora porque ya ven que es es poquita salsa y pues no la vamos a dejar en el vaso mezclamos lo que acabamos de poner y esto así lo vamos a reservar en crudo y así frío va vean que está bien espesita la salsa aparte cocimos papas con sal y una vez que estuvieron suavecitas las retiramos y las vamos a machacar para hacer un puré de papa cocida nada más tiene sal es todo lo que tiene esta papita y estas son las tortillas son tortillas especiales para enchilada son delgaditas pero muy resistentes y nos vamos a la estufa en una sartén caliente vamos a poner aceite cantidad suficiente para que se cubra el fondo de la sartén y mientras se calienta vamos a pasar las tortillas por la salsa por ambos lados y luego las vamos a poner en el aceite caliente a que se frían una vez que se fríe por un lado le damos vuelta por el otro se va a ver que está ya frita porque la salsita cambia completamente de color se pone más oscura y además huele a que se cocinó a que se a que está frito así es que necesitamos ver oler y sentir aquí en la cocina cuando el aceite se consuma aquí en la sartén y se consume más porque sale brincando es una brincadera bárbara vamos a poner un poquito más de aceite cada vez que se consuma ya que se calienta volvemos a introducir la enchilada la tortilla ya con el chilito para que se fría no se preocupen si las orillas no les alcanzan a meter en la salsa se van a cubrir de salsa a la hora que se fríen y yo las fui poniendo en un plato y así bien calientitas se les pone el relleno de papas que todavía está calientito también y se enrollan para irlas acomodando en un plato de la porción que ustedes quieran de tres o de cuatro aquí se ve la tortilla que tiene el adobo frito junto con la tortilla como vieron pero no está aceitosísima si a ustedes les gusta con más aceite agreguen más aceite a la hora de freírlas ahí en su sartén para que les queden aceitositas todo es cuestión de gustos aquí y déjenme decirles que esta receta de enchiladas amoranas nos la mandó Irma Uribe y esta es la receta de su familia no nos dice pero supongo que es porque yo ya tengo en el canal otra receta de enchiladas amoranas que que bueno les voy a decir que estas recetas que son tan conocidas pues cada familia tiene su propia receta y no por eso está una más rica que otra les voy a decir que tanto las que ya tengo en el canal como estas están de rechupete y nos dice Irma hay que vestir las enchiladas ya una vez que están rellenas y en el plato con col rallada con patitas de cerdo encurtidas en vinagre les dejo en la caja de información dos recetas para que escojan una de cómo hacerlas y esto esto no viene en la receta de Irma pero yo se lo puse porque no perdono la salsa es una salsa de jitomate condimentada deliciosa para el que quiera también le dejo la receta en la caja de información espolvoreamos con queso cotija desmoronado todo esto y vean nada más que ricura ya nada más aquí le falta poner salsa picante de botella ella recomienda la valentina pero yo les puedo decir que pongan la que tengan en casa o la que les guste muchas gracias Irma por compartirnos tu receta te mando un cariñosísimo saludo y un abrazo y yo creo que todos los que están viendo esto te están muy agradecidos también si todavía no se suscriben o no nos siguen las recetas de Luzma los invito a que lo hagan en este día es un buen día para hacerlo y por favor regálenos un me gusta antes de retirarse compartan el vídeo con todo mundo y cuídense mucho los espero en el siguiente vídeo con otra rica receta dios mediante un abrazo